Estábamos, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Y Checopar. Estábamos hablando de Alberto Fernández. ¿Cómo está? Lito Nevia, Los Gatos, Almendra, porque canta, y mal, o sea... Qué enojado que está el presidente, ¿no? Uy, está como loco. Qué enojado. Además se manda esos monólogos, el banquito, esas cosas... ¿Quién le aconseja poner el banquito y hablarlo canchero como un estandar? No soportan los límites, ¿viste? No. La corte le acaba de fallar, 4 a 0 en contra, no, no les gusta. La verdad que a mí me falla la corte, 4 a 0 en contra. El que queda, más o menos dice que por la mitad con Alberto se abstiene. Hayton. Sí, me callo, porque... Sí, sí, acato. Acato. Pido perdón, reviso lo que hice mal, me fijo, pido disculpas. Ahora, es el único país del mundo donde la corte sumbrada se equivoca. Pero como decía Dorni, no solo el presidente no pide disculpas y revisa, sino que duplica la apuesta. Me apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencias. Decrepitud. Bueno. O sea, te trata de viejos... Me hace acordar... ¿Te acuerdas cuando a Fait le decían viejo, decrepito, senil, le hacían actos como si fuera un monedón? Se le cagaban de risa, sí. Se le cagaban... Gaga, le decían, ¿no? A ancianito. A un prócer. A un prócer que laburó hasta el último día de su vida un digno. Si no, el mejor ministro que tuvo la historia de la Corte Suprema, sin miedo a exagerar. Pegó en el arco, sí. Sí, claramente. Ahora, yo te digo una cosa. ¿Cuál es el ejemplo a tus hijos, no? No respeten las normas. No respeten las normas. La justicia se equivoca, es una mierda. La Suprema Corte... No, si la justicia falla a mi favor, está bien. Cristina, hoy tuiteó, tuiteó, tuiteó. Tendría que estar agradecida que hasta ahora le vienen salvando el traste. Por ahora, ¿no? Por ahora le vienen salvando el traste, que no está presa. No, no soportan los fallos en contra. ¿Te acordás que la Corte había ordenado reponer al Procurador de Santa Cruz a Sosa? No le dieron bola. La Corte le frenó la democratización de la justicia. No le dieron bola. La Corte dijo que hay que poner pauta en perfil. No le dieron bola. Bruglia y Bertuzzi, no les gusta cuando la Corte les dice lo que hay que hacer. Porque no creen en los tres poderes, creen en el autoritarismo. Y para ellos, la justicia son ellos. Y están convencidos. No crean en el Estado de Derecho, en la división de poderes. Igual hay que avisarle a la gente que aprovechen estos pequeños momentos de libertad y de república que tenemos. Son poquitos. Son poquitos. Disfrútenlo, porque no tenemos todos los días... Porque ponele, mañana es capaz que le perdonan la causa de enriquecimiento ilícito. De los cuadernos... Conociendo a esta Corte es muy probable. Hacen una de cala y una arena. Igualmente, esta que han hecho es muy grosa. Esta es buena. Porque le están marcando un precedente. La verdad que sí, es muy buena. Es una muy buena noticia para la república. Ellos venían a quedarse con la capital y no se pueden quedar. Y en la capital justamente está la prolígida y en la provincia la desprolígida. Entonces, ahora el problema cuál es. Que no pudieron mezclar las aguas. Entonces, si Larreta gobierna muy bien, se va a notar mucho. Y si Kicillof gobierna muy mal, se va a notar mucho. El fallo de Rosati y Maqueda, para mí, es el mejor de los tres. Porque son tres fallos con cuatro votos. Rosati y Maqueda comparten el fallo. Igual. Como los dos fueron convencionales constituyentes, dicen una frase sola muy chiquita. Escuchá, ¿eh? El Estado Federal, en lugar de ejercer una atribución propia, invadió una que le resulta ajena. Hubo una invasión. Para mí es buenísimo ese fallo. Está diciendo, ustedes no pueden invadir, mirá la palabra que usaron los dos, la ciudad de Buenos Aires. Invadir suena a guerra, invadir suena a tomar territorio, invadir sabe a denostar, a destruir a otro. La verdad que, bueno, por eso le digo a la gente, si sabemos aprovechar, todos nos podemos amparar en una justicia más o menos justa. Y por eso le aconsejo a la gente que guarden la bandera y saquen el amparo. Los locales, los gastronómicos. Mirá, nosotros en San Isidro tenemos un muy buen intendente que es Pose. Y siempre Pose trata de, abran los colegios. Sí, sí, claro. Abran los locales. En la provincia no hay colegios, ¿no? Claro, claro. Laburen, laburen porque tienen que trabajar porque no tienen plata, si no, no me pueden pagar los impuestos. Claro. No es que si lo cierren todo, yo me hago cargo de la provincia, yo los cuido. No hay cierta jurisprudencia para la provincia de Buenos Aires también, porque la provincia también es autónoma, ¿no? Y los municipios. Pasar que Kicillof va a decir, no, no, yo como dijo el otro día, yo cumplo el DNU. El DNU es una ley. No, es que lo que pasa. Tiene fuerza de ley. Pero precisamente si se peleaban en esto con la reta es porque no lo quieren cumplir. No. Porque es lo que quieren que no haya clases. No quieren, no quieren. Bueno, por lo mismo. Hay algunas intendencias, caso Pose, caso Macri, en Vicente López. Macri, divino. Sí. San Fernando, aunque te parezca, no Tigre. Sí, que es del masismo, ¿no? San Fernando. Es del masismo, sí. Andreotti era. Andreotti, pero lleva las cosas bien. Sí, sí, sí. A mí el tipo cuando te escucha, aunque no piense como yo, me escucha. Lo malo es cuando dice, no, ¿por qué no? Ahora, también pensá que decrepitud. Decrepitud, ¿qué palabra usó el presidente? Claro. Para mí, la decrepitud es que Kicillof te ordene. Yo tengo 68 años de verdad, te digo, yo todos los días te lo digo, en conmemoración a muchos periodistas grandes. Que venga un pendejo con el dedo a decirte lo que tenés que hacer, me parece una falta de respeto. Alberto tiene 62 años. Es menor que yo, por eso a veces le hablo. Sí, 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 sí. Entonces, que venga un pendejo como Kicillof, y no va a salir ninguno. Es que no es Kicillof. Bueno, Cristina. Porque ahora es Cristina. Tenés que tener la altura. Ahora está de moda decir que es Kicillof. Kicillof es Cristina. Tenés que tener la altura moral para dar órdenes a otro. Si yo vengo con una sentencia de chorro, no hablo de Cristina, de chorro, salgo de devoto. Sí, sí, sí. Y vengo y te digo, y vos, tu dignidad, eh, para, 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 rebobinar, ¿sabés quién sos vos? ¿Cuál es tu autoridad moral para decir eso? ¿Cuál es tu autoridad moral para venir a cagarme a pedos a mí? Trece procesamientos. Ahora, y te dejo esto para analizarlo para más adelante. Cristina habló de golpe, eh, hoy. Digo, hablamos solo de Alberto, Cristina dijo, este es un golpe contra las instituciones democráticas. Sí, no, yo no vi ningún helicóptero amarillo en la plaza todavía. Ni vi a Varadel, ni vi a los tipos tirando con el... Ahora, digo, primero nos encerraron. Quedate en casa, ¿no? Las clases presenciales no se puede. Actos no se puede. Sí, los de Alberto sí se puede. Los del mal, no, digo, el... Sí, sí, sí. El banderazo no se puede. Ajá. Eh, no se puede absolutamente nada más que estar adentro de la casa guardado. Sí. No te puedo saludar. No te puedo dar la mano. No puedo hablarte. Eh, a los chicos todo el día jugando con la computadora y si no con los videojuegos. O sea, nos hicieron autistas, un país de autistas, y además todos nos tenemos miedo. No, no te acerqué, no te acerqué. No vengas, no vengas. Cualquier cosa tráeme si tenés fiebre. No viajes, no viajes. Vivimos con miedo. No, pero igual podés juntarte a hacer un almuerzo multitudinario y decir que es un lugar rural. ¿Escuchásela? Sí, sí, lo vi en tu programa. Bueno, Manzur. Tremendo. Sí, 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 lo escuché, lo escuché. No, ponelo. El audio de Manzur es insólito. Ponelo el audio, un segundito. Ponelo, ponelo. Una vergüenza. El audio de Manzur es Fidel Pinto. Es Fidel Pinto. Hay que cuidar, y te lo digo en serio, fuera de joda, no lo estoy diciendo sarcásticamente, hay que cuidar al periodista. Sí. Hay que cuidarlo, que no tenga un robo. Yo pensé lo mismo. Que no tenga un robo en la esquina. Fue muy expuesto. Que no juegue un partido de fútbol y alguien le quiebre las dos piernas. Y preguntó muy bien. Ahora van a escuchar al gobernador. Este señor que van a escuchar ahora fue ministro de salud de la nación. Pero digo, después nos preguntamos por el soporte. Mostrar las estadísticas. ¿De dónde salen estos tipos? Pero claro, estos tipos son políticos. Porque como un médico, tendrían que estar en un club de barrio revisando los hongos de los dedos. El contexto de esto es un evento que hizo el gobernador con toda gente sin distancia ni sin cuidado social. Un quilombo. Un quilombo. Pero escuché. Dale. Usted pidió justamente que la gente no se reúna por el Día del Trabajador. Sin embargo, se lo vio con mucha gente reunido, sin barbijo, en espacios cerrados. ¿Por qué? Primero, no fue un espacio cerrado. ¿Se vieron fotos? Sí, no fue un espacio cerrado. Obviamente, todos los que conocemos y los que conocen Pampa Mayo saben que es un lugar rural, digamos. Y estas reuniones, digamos, se dan en el marco de grandes extensiones, digamos. Pero hay mucha gente. O sea, es lo que... Sí, pero mucha gente, pero todos muy, muy separados. Lo que se ve es la foto en la cual se coincidió. Pero yo como médico y como sanitarista, obviamente, sé muy bien, digamos, cuáles son los cuidados y cuáles son las recomendaciones. Y obviamente hemos cumplido con todos los protocolos. Ahora, distintos sectores se preguntan cómo va a ser usted para pedir restricciones si se muestra violando esas restricciones. No, en realidad, digamos, lo que se hizo fue lo que hoy le estoy comentando. Digamos, fue un encuentro en un ámbito rural muy separado, muy espaciado, en el cual fue un encuentro muy ameno. ¿Te parece un buen mensaje en este contexto? Hay que seguir insistiendo en todo lo que son los cuidados, en todo lo que son las prevenciones, en todo lo que tiene que ver con lo que es el marco de esta pandemia, ¿no? Y permanentemente seguir insistiendo. Pregúntame vos, ¿por qué? Me encantó el periodista, ¿no? ¿Te parece un buen mensaje? Bueno, digamos, sí, no, claro, estuvimos bien porque fue, usted conoce... Fue cuidado. Pero era un lugar cerrado. A veces. Pero, digamos, en el momento de la foto, pero después no. Porque, digamos... Pero está bien que si los trabajadores no trabajan, valga la redundancia, usted haga una fiesta con gente. Bueno, digamos, no era una fiesta, era una reunión con comida y camaradería. Había 200 personas. Claro, digamos, pero ojo que son 4.000 hectáreas. Pero era un lugar cerrado, ¿no? Sí, está dentro de las 4.000 hectáreas. Chau, toma un encanto. Chau. 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 Gracias.